Un aneurisma es una debilidad en las arterias que van desde el corazón hasta el cerebro. Estas arterias son las encargadas de llevar la sangre con oxígeno y nutrientes, pero cuando existe un exceso de presión, sobre todo en las bifurcaciones, que es cuando la arteria se convierte en dos arterias secundarias, ahí ese exceso de presión va haciendo que las paredes de las arterias se vayan debilitando y tiendan a dilatarse formando como una especie de globito. Esos son los llamados aneurismas y si un aneurisma que tenemos dentro de la cabeza en el cerebro se explota, se revienta, puede ser mortal, incluso si sobrevivimos podemos tener una complicación crónica como una discapacidad. En este video yo espero que ustedes puedan comprender cómo poder identificar si tenemos un aneurisma en el cerebro que todavía no se ha roto o en el caso de que una persona tenga un aneurisma roto, qué debemos hacer al respecto, cuándo pedir ayuda a un médico y todo lo relacionado con esto. Yo soy el doctor Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. Si es su primera vez acá, no olvides suscribirse y activar las notificaciones. Hay dos tipos fundamentales de aneurisma, los llamados aneurismas saculares y los llamados aneurismas fusiformes. Los más comunes son los aneurismas saculares. Es como una especie de saquito, una especie de burbuja o de globo que sobresale de la arteria y los llamados fusiformes son más frecuentes en personas que tienen factores de riesgo que endurecen las arterias como puede ser la hipertensión arterial, la diabetes, entre otros. Pese a que muchos aneurismas no dan síntomas, algunos de ellos que ya están aumentando su tamaño sí nos pueden indicar de que tenemos la presencia de un aneurisma en nuestra cabeza y debemos ir donde un médico para ponernos en función de ser un diagnóstico y tener un tratamiento oportuno para así evitar que esto se pueda reventar. ¿Cuáles son los síntomas de los aneurismas que todavía no se han roto en la cabeza? ¿Existen problemas de equilibrio, problemas de visión? Las personas, de acuerdo a donde estén, pueden llegar a ver doble. Eso es un problema que puede ser un signo de un aneurisma no roto en el cerebro. También los dolores de cabeza, entumecimiento o una parte de la cara se duerme, no tenemos la sensibilidad correcta. Las pupilas pueden dilatarse. Tenemos un dolor retroocular, un dolor por dentro de algunos de los ojos muy intenso e incluso podemos tener dificultades para hablar y pronunciar adecuadamente las palabras. Todos estos pueden ser indicadores de que tenemos un aneurisma que está presionando algunas zonas específicas del cerebro, por lo cual dan toda esta sintomatología. Y cuando el aneurisma se rompe dentro de la cabeza, dentro del cerebro, el síntoma más importante es el dolor. Es como una pedrada, es un dolor que viene de 0 a 100, llega como un rayo y las personas que lo sienten y han sobrevivido a este tipo de problemas dicen que es el dolor más intenso, el dolor de cabeza más intenso que han tenido en toda su vida. También las personas tienen visión borrosa, pérdida de conciencia, se sienten mareados, pérdida del equilibrio. Pueden tener una sensibilidad a la luz aumentada, pueden tener también convulsiones, las personas pueden empezar a tener esos movimientos involuntarios, incontrolados, que son las convulsiones. Pueden tener debilidad no solamente ya en la cara, sino a todo lo largo del cuerpo, a veces una mitad o un hemicuerpo, perdemos la sensibilidad y la capacidad de moverlo. Malestar estomacal, vómitos y algo muy importante que es la rigidez en el cuello o la rigidez de nuca. Si usted acuesta a la persona y le trata de mover ligeramente el cuello hacia adelante, usted va a sentir como una tensión, una fuerza que hace que ese movimiento se haga muy difícil. El cuello se vuelve rígido y esto es un síntoma fundamental de uno de los tipos fundamentales de aneurisma. Cuando un aneurisma se rompe, existe lo que en medicina se llama o se conoce como accidente cerebrovascular, que hay dos tipos fundamentales. Los no hemorrágicos o los que se conocen como trombóticos, son palabrerías, y los hemorrágicos. En el caso de un aneurisma roto, hay un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Hemorrágico porque la sangre sale fuera de los vasos sanguíneos y se empieza a acumular en un área específica del cerebro donde se encuentre el aneurisma. Esta sangre hace que vengan muchos mediadores inflamatorios y se edematiza, se inflama esa área del cerebro. A veces los ventrículos, que son unas cavidades que van dentro del cerebro, se empiezan a llenar de sangre y estos líquidos, y el cerebro literalmente se comprime contra la bóveda o el cráneo. Y esto hace que muchas funciones intelectuales, muchas áreas del cerebro donde hay neuronas, empiecen a alterarse y morir. Incluso un aneurisma que ha sangrado previamente puede volver a sangrar con el tiempo y esto es una de las condiciones que puede exacerbar o empeorar, incluso llevar a la mortalidad de las personas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un aneurisma cerebral? Ocurre fundamentalmente, fundamentalmente, pero no en todas las personas cuando tienen más de 40 años. Hay factores de riesgo familiares. Si algún familiar de nosotros ha tenido un aneurisma, es probable que nosotros tengamos un riesgo aumentado de poderlo tener. Y se conoce que las mujeres luego de la menopausia empiezan a bajar los niveles de estrógeno y esto es una razón para que los vasos sanguíneos del cerebro se endurezcan y puedan ocurrir aneurisma. No significa esto, desde luego, que una mujer con menopausia va a tener aneurisma. Esto es algo bastante poco frecuente, pero es uno de los factores de riesgo que se asocia. También hay algunas enfermedades que si las tenemos, podemos tener un riesgo aumentado de tener un aneurisma cerebral. Entre ellas, la enfermedad de ovarios poliquísticos, que ya estaremos hablando en un futuro acá en el canal. Sobre todo, afecta, desde luego, a las mujeres, porque los hombres no tenemos ovarios. Y esto hace que hay un factor de riesgo adicional para la presencia de aneurisma. Y hay una enfermedad que es poco conocida y es poco frecuente, pero que afecta notablemente el riesgo aumentándolo para padecer de un aneurisma, y es la enfermedad de Erles Danlos, que son esas personas que tienen una hiper elasticidad en los pliegues de la piel, en las articulaciones, son habitualmente contorsionistas. Y esto hace también que una proteína que hay en los vasos sanguíneos, que se llama elastina, esté alterada y con una causa aumentada de que estos vasos sanguíneos en el cerebro se puedan romper a futuro. También, si tenemos presión alta, como ya les había dicho, diabetes mellitus, cualquier cosa que pueda alterar los vasos sanguíneos, una dieta muy rica en grasas saturadas, el consumo excesivo de alcohol y de otras drogas, como la cocaína, fundamentalmente es un factor de riesgo para tener hemorragias cerebrales, producto de los aneurismas. Todo esto hace que aumentemos el riesgo de padecer uno de ellos. Las pruebas que se hacen para saber si una persona tiene un aneurisma y si tiene una enfermedad cerebrovascular o un accidente cerebrovascular de tipo trombótico o de tipo hemorrágico, como es el caso de los aneurismas, y esto es muy importante porque sabiendo esto, el tratamiento puede ser diferente en un caso y otro. Y la prueba que siempre se hace, que es la más práctica, la que mejor información nos da más rápido, es la tomografía axial computarizada. Como ustedes conocen, la tomografía ponen a la persona acostada en una especie de camilla y la meten por un aparato redondo y hace una radiografía un poquito más desarrollada, la radiografía en este caso del cerebro. Y si hay sangre en el cerebro, vamos a ver como una especie de coloración plateada. Y si no hay sangre, vamos a ver unas zonas más oscuras, que es lo que ocurre generalmente en las personas que tienen accidentes cerebrovasculares de otro tipo como los trombóticos. Esta prueba es fundamental. También, si esta prueba no es del todo concluyente, pero tenemos estos síntomas que ya les hablé anteriormente, que pueden explicar la posibilidad de un aneurisma que se ha reventado, se puede hacer una punción lumbar, se acuesta la persona, se pone de lado, y en una zona específica de las vértebras, se extrae un poquito del líquido cefalorraquidio, se mira en el microscopio, y si vemos la presencia de glóbulos rojos, de eritrocitos, esto nos avisa que hay sangre en el cerebro, y puede ser, desde luego, un accidente cerebrovascular hemorrágico por causa de un aneurisma que se ha roto. Y también hay pruebas como resonancia magnética nuclear, hay pruebas de angiografía, hay Doppler que se hacen como una especie de ultrasonido de las arterias del cerebro. Todo esto da información acerca de la presencia o no de un aneurisma roto o todavía por romperse. ¿Cuál es el tratamiento de un aneurisma que no se ha roto o de un aneurisma que ya se rompió? Bueno, si el aneurisma se rompió o si no se ha roto, probablemente sea necesaria una cirugía cerebral o una neurocirugía. En este caso, un neurocirujano va a abrir el cráneo, va a acceder a una zona específica del cerebro donde se encuentre el aneurisma, y si es posible, lo va a clipar, lo va a cerrar con un dispositivo que le llaman clips. Y esto hace que ya no exista sangre, flujo de sangre hacia el aneurisma, y en el caso de que se rompa, no va a haber ninguna complicación. También hay pruebas menos invasivas o tratamientos menos invasivos, como es el caso de acceder por la arteria femoral, pasar por el corazón y llegar a las arterias del cerebro, en este caso las arterias donde exista el aneurisma, y se va a poner una especie de mallita dentro que va a protegerlo, que se rompa o si se rompe no va a haber mayor problema. Estas son las dos pruebas fundamentales o los dos tratamientos fundamentales del aneurisma que pueden resolver el problema, y desde luego hay medidas generales de sostén para que la persona cuando tiene este problema pueda sobrevivir. La recuperación luego de haber tenido un aneurisma roto puede requerir de algunos días y semanas de vigilancia y tratamiento hospitalario, y posteriormente si ha quedado una secuela por el daño que se ha causado en alguna área del cerebro, puede ser necesaria la rehabilitación física. Para esto hay técnicas muy específicas, y las personas pueden llegar a recuperar mucho, incluso la totalidad de las funciones que se han perdido producto de este accidente cerebrovascular. Y si usted tiene un aneurisma, ya sea que no se ha roto, que se lo diagnosticaron, o que tuvo una hemorragia producto de un aneurisma roto, pues los cambios en su estilo de vida pueden ser significativos para que a futuro no volvamos a tener una de estas complicaciones. En esto influye mucho lo que comemos, una dieta basada en plantas fundamentalmente, con bastantes fitonutrientes, aunque también uno puede comer algunos productos de origen animal que no contengan tanta grasa, evitar fumar, evitar consumir alcohol y drogas, también hacer alguna actividad física, ejercicio físico, dormir bien, evitar el estrés, etc. Todo esto va a hacer que la probabilidad de tener esta complicación a futuro vaya a disminuir muchísimo. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este video. Yo les agradezco mucho su sintonía. Si todavía no lo ha hecho, no olviden suscribirse, déjenme un comentario, pregunta acá, déjenme un like, y sobre todo compartan esta información con las personas que pueden favorecerse de ella. Yo les invito a que también revisen este video que va a salir por acá, que estoy seguro, seguro que también le puede interesar muchísimo. Pinche acá arriba y usted va a ver que es de su agrado. Chao.